Quiero que sepas que un día Que a ti te ame de verdad Todo lo que empieza termina Y ahorita tu te me vas Yo ya no quiero rencores Más lágrimas ni dolores Lo que es por ti aquí un día Ya no está, ya no está, ya no está Las flores ya no florecen Tan secas El patio ya no empece Aguento ya La vida se ve muy gris A causa de mi soledad Que no se va Solo una cosa te quiero decir A pesar de todo el dolor Te deseo que seas muy feliz Te deseo todo lo mejor Adiós Te deseo todo lo mejor Gracias.